Bueno, pues lo que puedo expresar, realmente estoy muy contento porque hemos pasado unos días de trabajo, de convivencia artística, sobre todo con compañeros que han venido de otros países. Estamos muy contentos, Candelaria nos ha recibido con los brazos abiertos, el intendente, bueno, pues ni se diga, es una excelente persona en toda la amplitud de la palabra. Todo su equipo nos han recibido muy bien, nos han atendido, hemos conocido alrededor de lo que es Candelaria y bueno, pues estamos con mucho ánimo, ya unos días avanzados en este tema de la intervención muralística de todos mis compañeros. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo no se siente, pasa muy rápido y gustosos de estar en esta región. Bueno, ¿usted viene con otro compatriota mexicano? Así es, somos dos mexicanos que estamos aquí, es Martín Coellar que está interviniendo un muro en pintura, reflejando pues también la parte de lo que hemos venido a aprender de estas tierras. El muralismo finalmente trata de dejar ese impacto en la sociedad, involucrando a la sociedad, porque no somos artistas que venimos a imponer una obra, sino es un arte comunitario, es un arte social, es un arte público. Y bueno, pues yo creo que es la riqueza más grande, nos ha tocado ver testimonios de cómo el impacto que se ha venido generando en estos días, la gente se acerca, pregunta, se siente identificada con los temas, con lo que se está viviendo aquí en Candelaria. Entonces, eso es lo que nosotros ahorita nos encontramos y bueno, pues nosotros iniciamos en estos días lo que es el mural que están en las avenidas principales. Desde mi experiencia, desde mi corta experiencia en esta parte del muralismo, creo que ha sido una visión y una acertada decisión poder formar estos murales al centro de la entrada de este hermoso lugar. Bueno, estamos hablando de una de las bases donde se realizó el desgrafiado, ¿no? Así es. Esa es la especialidad, digamos, el desgrafiado. ¿Sobre qué tema usted plasmó su arte en el desgrafiado? Bueno, pues estoy muy contento porque el tema fue la Virgen de la Candelaria. La explicación, el contexto que encierra en todo ello, está plasmándose la Virgen cargando a Jesús como centro. La fiesta de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero también aquí en la región y creo que en todo el mundo, pues es una fiesta importante, ¿no? Una fiesta de trascendencia, de origen católico y bueno, pues es la parte de anunciar a Cristo, a un Cristo vivo, un Cristo de luz, un Cristo que lleva un mensaje. Nosotros charlábamos con las familias de aquí de Candelaria y decíamos de qué manera celebran y nos hablaban del inicio de una cabalgata, de llegar desde una quebrada, desde una colina, bajar con velas. Ayer tuvimos en el muro la presencia del diácono de esta comunidad, de la Iglesia Católica, se bajó, nos felicitó y bueno, ese es el reflejo del muro que en este caso nosotros estamos realizando, la Virgen de la Candelaria. Bueno, ahí justamente, Fabián, estábamos viendo ahí, estamos haciendo un pasaje de todo el trabajo de todos los artistas. Bueno, Intendente, ¿y usted cómo está viviendo todo esto? Muy particular, por cierto, ¿no? La presencia de todos estos genios, estos maestros latinoamericanos en Candelaria. Contento, la verdad que muy feliz, muy satisfecho, es un gran esfuerzo de todo el equipo de trabajo de la Municipalidad de Candelaria y así le hacemos saber a los artistas con las atenciones que le damos, ¿no? La verdad que todos los artistas que están alojados en el IPS tienen un equipo de gente en forma permanente de la Municipalidad que lo está atendiendo, sirviéndoles el desayuno, viendo que no les falte nada, preparando los almuerzos que se reparten obra por obra en distintos lugares de Candelaria, se les lleva un almuerzo, se les lleva agua, se les van acercando las pinturas que les faltan, o sea, hay todo un sistema de logística que se trabaja obra por obra, artista por artista. Y a la noche, bueno, hay un colectivo de la empresa Don Casimiro que los recoge a las 20 frente a la Municipalidad, los lleva hasta el IPS y, bueno, ya cuando llegan está prácticamente preparada una cena y se arma un entorno festivo, se empiezan a contar cada uno cómo les fue en las jornadas, si pintaron, si les fue bien, los inconvenientes con que se encontraron, cómo los pudieron salvar, quién los ayudó, cómo interactuaron con la gente, que eso es algo, como cuenta Alberto, que se produce en cada una de las obras con cada artista. La gente de Candelaria se acerca, pregunta, interactúa y también le ofrece ayuda. En la gran mayoría de las obras, por ahí no en los esgrafiados porque es un poco más complejo, pero en la gran mayoría de las obras el artista le ofrece a la gente que intervenga también. Y lo digo en primera persona, lo puedo decir, porque Martín Cualla, que es el artista mexicano que está pintando el muro que ofreció mi familia para esta galería de arte a cielo abierto, pinta con una chica que vino de Garupá, que se llama Nahir, pinta con Fernando, un chico especial, lo ayudé yo también, pintando, mi esposa, Agustín, mi hijo, Carolina y otras personas que se acercaban y ofrecen ayuda y se ponen a pintar, por supuesto, las definiciones de la obra, las hace el artista, pero le deja al público que participe en la obra y eso es grandioso. Y algo muy extraño porque vino un muchacho a preguntar al artista cómo era la obra y le explicó porque estaban los primeros trazos, eso fue el domingo, y bueno, al rato el artista Martín sigue trabajando y se acercaba gente a preguntar, entonces ya este muchacho, de acá de Candelaria, comienza a ser como de guía turístico y le empieza a contar a la gente cómo es la obra, el significado, el porqué de cada una de las líneas, cómo logra el artista que la obra parezca que se mueve cuando uno va caminando frente a la obra, o sea, esa persona que no tenía ningún conocimiento de arte, al tener el contacto con el artista ya se dispone a explicar y a convencer de las bondades de la obra. Y eso pasa en cada una de las obras aquí en Candelaria, la gente se está empoderando, se está apropiando de las obras y eso es lo que queríamos buscar. Al principio costó mucho porque siempre decimos, no se puede querer lo que uno no conoce y ahora la gente empezó a conocer lo que es el muralismo, el efecto que tiene y ahora sí, ahora la gente se está apoderando, se está enamorando de esas obras y comienza a ser parte de ellas. Bueno, a esta altura faltan 48 horas, Intendente, Alberto, para la conclusión de este encuentro, el primero aquí en nuestra ciudad. El tiempo pasa volando, Alberto. Claro. Y bueno, ya aproximadamente la mitad de las obras están concluidas y ahora hay que apurar el paso pensando en el clima, ¿no, Alberto? Claro. ¿Cómo se maneja el tema si llueve, por ejemplo? Bueno, pues puede afectar un poco, sin embargo, bueno, han tenido la previsión de acercar los elementos como tapar o tener algún otro manifiesto de protección. Sin embargo, bueno, creo que el avance ha sido muy significativo al día de hoy. Los artistas están muy entusiasmados por finalizar. De hecho, hoy, de nuestra parte, de manera personal, vamos a finalizar el día de hoy. Entonces, no creo que haya ningún inconveniente por alcanzar esta meta de este primer encuentro, que seguramente vendrán muchos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!